Música Hoy voy a preparar un riquísimo aperitivo navideño que son unas conchas de hojaldre rellenas de ensaladilla de marisco Para ello tengo aquí una lámina de hojaldre, un huevo que batiremos para pintar el hojaldre, huevos de codorniz, palito de cangrejo, cebolla, bonito en aceite Lechuga, pepinillos y unos langostinos cocidos Los ingredientes también los podéis variar un poco a vuestro gusto Yo voy a hacerlo con estos porque sé que queda riquísimo Para cocer los huevos de codorniz los ponemos en una cazuelita con agua y cuando empiecen a hervir contaremos 5 minutos Bueno, tengo en estos dos boles lechuguita picadica Y ahora en este voy a ponerle langostino que los hemos pelado y troceado Le añado palito de cangrejo que también lo hemos troceado Unos pepinillos cortaditos y un poquito de cebolla Y en este otro bol voy a poner otro poquito de cebolla El bonito pepinillo Y palito de cangrejo Le añadimos ahora mayonesa Y mezclamos Si hace falta más mayonesa pues le pondremos Tengo aquí extendida la masa de hojaldre Y ahora me voy a ayudar de un tape Para hacer círculos El tamaño, el que más os guste a vosotros Yo he escogido este Y voy a hacer círculos Ahora les tenemos que dar la forma de conchita Así que Vamos a ello Bueno, tengo aquí cortados ya los círculos Así que ahora vamos a darle la forma de conchita Para ello Ponemos así esta parte Y ahora doblamos un poquito aquí arriba en el lateral Y le damos la forma Así Y ahora Yo voy a utilizar esto Le vamos dando marcas Sin llegar a profundizar del todo Así marquitas en la concha Vamos a hacer todas Y luego las pincelaremos con huevo batido Una vez tenemos ya formadas las conchitas A ver que presionamos un poquito así Esto Tengo aquí Un huevo batido Y ahora las vamos a pincelar Mientras tanto tenemos precalentando el horno A 200 grados Y ahora las vamos a pincelar Una vez precalentado el horno Vamos a poner Las conchitas sobre una bandeja de horno Lo vamos a meter a media altura Y lo vamos a tener Pues hasta que veamos que están bien doradicas Acabo de sacar del horno las conchitas Bueno, ahora queman mucho ¿Veis qué chulas? Ahora vamos a esperar a que se enfríen Para poder abrirlas y rellenarlas Bueno, una vez tenemos frías ya las conchitas De hojaldre Con un cuchillo de sierra Las vamos a abrir con cuidado Para rellenarlas Bueno, pues una vez ya las hemos abierto Ahora con una cucharita Vamos cogiendo ensaladilla Y las vamos rellenando Y una vez que los hemos rellenado Con ensaladilla Le ponemos un huevito de codorniz Como si fuese la perla Que lleva la concha Y aquí presentamos Nuestras conchas de hojaldre Rellenas de marisco Espero que os gusten muchísimo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!